Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar sobre On and On, sobre Bad Paddy, ¿acaso ya salió el póster oficial para una segunda temporada? Aquí les voy a comentar sobre eso y bueno, comenzamos. Les dejo este momento muy lindo, el cual los fans llenaron de elogios a los chicos, mencionando que se veían muy tiernos, les gustó el atuendo, el maquillaje, amigos, que se veían completamente adorables. Además también mencionaron de que Nanon se veía muy lindo utilizando overall, hicieron tendencia, realizaron un hashtag, el cual este fue tendencia en Tailandia. Y pues ahí ustedes pueden ver el poder de On Nanon, amigos, es que estos chicos son completamente hermosos y los fans los aman un montón. Así que digan ustedes qué opinan con respecto a este bonito, bonito vídeo, amigos, el cual vemos de que Nanon está utilizando un overall. Y pues ahí vemos a nuestro querido On también utilizando una caferita bastante bonita, ¿no? Con cuello de tortuga, también me gustó bastante y el rosado le queda perfecto. Y bueno, también el día de ayer On hizo un like, el cual este duró solamente un minuto, sí, un minuto. Pero bueno, esto bastó para que los fans también lo hicieran tendencia. Nuevamente podemos ver el poder de los fans apoyando a los chicos, diciendo tendencia, pues, por ejemplo, Nanon de que está utilizando un overall. Y también hicieron tendencia a On, ya que él hizo un like de un minuto. Además, amigos, les cuento de que ayer están haciendo algunas bromas con respecto al like de un minuto. Y lo estaban relacionando con el último episodio de la serie Backbody, episodio número 12. Como saben, hay una escena en la cual el personaje de Pran le dice a Pac de que solamente duró un minuto. Estaba reclamando en ese momento a Pac. Y Pac se justifica diciendo de que él estaba muy, pero muy emocionado. Bueno, entonces, esta escena lo estaban relacionando con su like, el cual On había hecho y que también solamente había durado un minuto. Bueno, amigos, había muchas bromas en las redes sociales. Ustedes saben ya de que más que todo ahí, pues, Pran le estaba reclamando de que, pues, con respecto a las escenas Maisie 8, ¿no? Pero bueno, en ese momento me dio mucha risa. Y bueno, hablando de Pac y Pran y de On, Nanon y de Backbody, les cuento de que salió una imagen, la cual es esta. Y que está circulando por todas las redes sociales. Entonces, los fans están mencionando de que este es el póster de la segunda temporada. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, no, no es cierto, no es cierto. Quedamos super clown porque en sí algunas personas sí se la creyeron. Y estaban pensando de que este sí era el póster oficial y de que ya teníamos como que, este, confirmado una segunda temporada. Pero bueno, todavía no, amigos. Todavía hay que esperar pacientemente. Pero yo creo de que sí nos van a dar episodios especiales. Yo creo que sí nos dan. De que nos dan, nos dan. Pero tenemos que esperar porque recordemos de que, pues, realizar el guión, encontrar las locaciones. Y, pues, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, hay que esperar con mucha paciencia. Y, pues, a un Nanon. Sigamos apoyando a un Nanon en sus diferentes proyectos que ellos tienen. Pero bueno, con esta imagen quedamos super, super clown. Como ustedes pueden ver. Ahora hablemos de un rumor el cual muchos fans piensan de que Nanon con On grabaron un video para el canal de YouTube de Nanon. Si es que aún no están suscritos a su canal, vayan a suscribirse. Se llama Triple N. Aquí les dejo la imagen. Sus videos son muy, pero muy lindos. Y también muy divertidos. Entonces, los fans mencionan de que sí, de que sí grabaron por el tema de las cortinas. Y esto lo mencionaron Nanon en un evento. Están pendientes de los fans, como podemos ver. A pesar de tener mucho trabajo, los chicos en sí están también ahí en las redes sociales, ¿no? Interactuando con los fans. Pero bueno, qué bonito y qué hermoso. Y nada, amigos, ya nos prometió Nanon de que sí vamos a tener un video de los chicos juntos en su canal de YouTube. Así que vayan a suscribirse al canal de Nanon y vayan a darle puro, pero puro amor. Ahora sí, terminamos el video, amigos. Ya por último, les dejo esta imagen, la cual me encantó, amigos. Es un Edith muy, pero muy lindo. Miren, deben sacar un biel así, tipo así, amigos. Mira, el gángster y el policía, el diablo. Dice, el policía del diablo. Wow, amigos. Hay amigos, ¿quién sería el policía y quién sería el gángster? ¿El policía sería Om o Nanon? Déjenme acá abajito sus comentarios. Pero miren la creatividad de los fans. Realmente los fans aman a los chicos. Por favor, si les gustó el videíto, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. Así que bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense mucho.